Este es Canal Capital. Hola, bienvenidos. Le saluda Claudia Palacios. Hoy estamos con Todd Holland, que es el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a propósito del rol tan fundamental que está jugando esta oficina en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y de unas recientes declaraciones que ha dado Todd Holland cuando participó en el Congreso durante la discusión de la refrendación del Acuerdo de Paz Reformado, en el que dijo que tenía muchos miedos, muchos miedos o un miedo por Colombia. Todd Holland, bienvenido. Bueno, gracias, Claudia, gracias por la invitación. Ese discurso fue ya hace como tres, cuatro semanas más o menos. ¿El miedo ha incrementado de entonces a ahora o ha disminuido? Bueno, yo creo que está incrementando un poco. de mi miedo está relacionado con las personas que viven en estas zonas de conflicto. Yo hablaba de dos millones de colombianos y colombianas. Y es ellos que fueron más perjudicados por el conflicto armado. Y claro que hay una gran parte de Colombia que por los últimos años no tenía mucho que ver con el conflicto. Pero esta gente que está viviendo en estas zonas es importante, yo creo, para poner los primeros, sus derechos primeros. Y aquí en Colombia hay mucha polémica política, ¿no? Y yo pienso que se puede continuar por años. Pero si no van a comenzar a pensar sobre estas personas que viven en estas zonas, estas personas van a sufrir más violencia y más problemas. Y no van a gozar un paz. Entonces, mis miedos sí están creciendo porque la polémica política sigue y yo creo que nadie está poniendo los derechos de estas personas ahí enfrente. Usted da unas cifras realmente aterradoras del número de personas que han sido asesinadas este año, entre ellas varios líderes sociales en diferentes zonas del país. 119 en Tumaco, 37 en el Bagre. En cuanto a estadísticas, ¿nosotros estamos peor hoy que hace 5 años, 10 años en materia de la protección de los derechos humanos en estas zonas del país? No, yo creo que es importante entender Colombia como un país complejo. Porque claro que la situación de derechos humanos en general está mejorando. Pero hay partes del país que todavía vive en el conflicto armado, todavía vive en una marginalización en la zona económico, social, político. Y todavía está sujeto de varias influencias de actores ilegales. Y para ellos, este año yo creo que es compleja. Porque en algunas partes del país donde, por ejemplo, había una presencia de Farc fuerte, había mucho menos combates. Entonces, los impactos colaterales de conflicto, sí, está bajando. Pero en otras de estas zonas, donde hay, por ejemplo, economía ilícita, coca, minería ilegal. Cuando Farc está saliendo de estas zonas, que ellos tenían una influencia por muchos años y estaban poniendo un orden, claro, un orden fuera del marco constitucional. Pero ahí, cuando ellos están saliendo, estamos notando un incremento de violencia. Por ejemplo, el bagre, el tomaco. Entonces, nuestra preocupación es que no es fácil, en realidad, de crear una transferencia de poder de la Farc al Estado. Y esto es algo que merece mucha atención. Pero, ¿qué está pasando en Colombia? Mucha de la atención va para la discusión, si no, mucho va para la discusión en Congreso. Y hay muy poca atención en la razón de cómo se puede incluir a esta gente y evitar que otros grupos ilegales van a tentar de ocupar este espacio. Desde su experiencia internacional en otros países que han estado en conflicto y de ser de un país sin conflicto, ¿Qué diría usted que estamos haciendo los colombianos mal? No me refiero a la sociedad civil, sino a los entes, a las autoridades, a los entes de control, que no nos está permitiendo llegar a esa zona rápidamente y, por ende, están siendo ocupadas por otras fuerzas distintas a la guerrilla. Bueno, primeramente es para recordar que todos los miembros del Congreso son parte del Estado. Y el Estado de Colombia, no solamente el gobierno, tiene responsabilidades de derechos humanos. Entonces, primeramente es importante que haya un enfoque de derechos de todo el mundo, a pesar de sus diferencias políticas. Esto yo creo es importante. Segundo, es importante reconocer que hay gente viviendo ahí, ya por tiempo. Hay resguardos indígenas, consejos colectivos de afros y campesinos. Está viviendo en estas áreas de conflicto. Y ellos tienen sus maneras de gobernar. En la zona donde tienen el resguardo, tienen las autoridades, tienen su guardia indígena. También en la zona de las zonas campesinas hay la acción comunal. Entonces, es importante que hay una habilidad, que estas personas, que están en realidad representantes del Estado en estas zonas, son reinforzados. Que ellos van a entender cómo funciona el Estado de Derecho. Con quién se debe hablar. Por ejemplo, un corredor que tiene como tres o cuatro veredas. Esta persona tiene que ser el enlace con toda parte del Estado. La fiscalía, la policía. Porque, bueno, Farc estaba poniendo orden. Entonces, si hay un pelea entre una persona y otra. Entonces, ¿a quién se va a llamar? ¿Quién va a resolver este conflicto? En este momento, la gente tiene que ir todo hasta la cabecera municipal para buscar el Estado. Entonces, hay una necesidad de crear una integración de estas personas en el Estado, de reenforzar sus capacidades. Y, claro, esto implica una abertura de parte del Estado. En la zona de la Fiscalía, en la zona de la Defensoría, en la zona de todas las partes del Estado. De Ministerio de Educación, Salud. Para responder a los pedidos de estas personas que vivan ahí. Para que el Estado llegue allá, se necesitan un montón de recursos y quizá más gente de la que el Estado ya tiene. Aunque se descentralice parte del Estado para hacer presencia en esas zonas, quizá no es suficiente. En ese orden de ideas, uno podría llegar a una conclusión de que debimos haber aplazado la implementación un tiempo hasta que el Estado estuviera listo. O, como usted mismo lo dijo en su discurso, lo perfecto es enemigo de lo... ¿cómo fue que dijo? Lo perfecto es enemigo de lo posible. Nos toca, sí, a punta de errores que incluso cuestan vidas para poder llegar a una implementación imperfecta, pero mejor de lo que había. Bueno, yo creo que es algo complejo, ¿no? Porque muchas veces las personas que viven aquí en Bogotá piensan que el Estado implica que, bueno, alguien que está graduando de una de las universidades importantes de país, Andes, nacional, externado, va de estas zonas y ahora al Estado. Yo estoy diciendo que necesitas inversión e inclusión de estas personas. Por ejemplo, en los resguardos afectados por el conflicto. Hay autoridades, pero había mucha estigmatización de estas autoridades de parte del Estado históricamente. Y sí, hay un roce real entre ellos, Fuerza Pública y Fiscalía. Pero ellos son autoridades y tienen un guardia indígena en varias partes. El Estado, sin gastar mucho plata, puede hacer un mejor reconocimiento de ellos y crear una colaboración. No va a ser perfecto. Y claro que hay necesidad de hacer una inversión para mejorar la capacidad del resguardo de las autoridades para respetar el Estado de derecho. Pero en colaboración. También los acción comunal. Un problema muy grande, ¿no? Muchos de los líderes de acción comunal, bueno, no tienen acceso de Internet, no tienen electricidad. Muchos de ellos estudiarán hasta tercer, segundo, tercer nivel. Entonces, este va a ser un proceso de largo tiempo. No hay una habilidad de poner en un caja un Estado y que el Estado va a llegar así. Como si fuera un kit. Sí. No, este es un proceso largo, pero es importante comenzarlo. Y claro, de ver dónde hay problemas en este proceso y tratar de tener una habilidad de responder rápido. Porque claro, todos los procesos van a tener problemas. Pero la habilidad de gobierno para actuar, para resolver problemas, es muy importante en esta fase. Hace unos días entrevistaba a alguien representante de la marcha patriótica acerca de la gran cantidad de líderes sociales que han sido asesinados desde que se fundó la marcha patriótica y en este año. Y aseguraba con contundencia que detrás de esos asesinatos, algunas de las personas que están ahí son miembros de la fuerza pública. Y eso, decirlo inmediatamente, trae a la memoria todo lo que fue la masacre de la Unión Patriótica. Y hablaba de cómo la fiscalía no se apura en resolver esas denuncias. Ustedes, desde la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ¿cuáles ve que son los actores que están acabando con los líderes sociales? Bueno, yo creo que es importante ponerlo en la estatística de este año. 61 muertos de defensores o líderes, lideresas sociales. Más de ser parte de estos líderes, lideresas, viva en zonas que tradicionalmente farcten y influencian. Dentro de los muertos de este año, podamos hablar de tres posibles causas. Uno es político. Otra es relacionada a las rentas ilícitas. Porque cuando un otro grupo ilegal quiere tomar las rentas ilícitas en un lugar, se van a buscar quién es el líder ahí, va a matarlo para decir, no, nosotros ahora aquí se manda. Y tercero es simplemente porque Farc estaba poniendo orden, entonces la gente tenía miedo para actuar fuera del orden que ellos estaban dando. Entonces en este momento también hay casos de líderes que fueron matados o por otras razones relacionadas con el crimen que se puede hacer común. Yo creo que el país tiene que reconocer que sí había problemas serios en otros procesos de demobilización y otros procesos de integración política, como este de las masacres y estacionamientos de miembros de la U.P. y es importante que el Estado es consciente que siempre van a tener fuerzas resistentes en la razón de que no quieren que este proceso va a avanzar y se puede tener unos móviles en la razón de políticos. Pero también es importante por los movimientos sociales para no quedar con un retórico, así que ya estamos en un proceso que es exactamente como la U.P. Sí, ¿qué pasó con la U.P.? Tiene que ser parte de nuestro entendimiento. Pero claro, el tiempo son distintos de hace 20 años. Pero hoy los militares, ¿qué rol, según lo que ustedes han visto desde su oficina, estarían jugando en esa violación de derechos humanos a las comunidades? Esto es complejo también, ¿no? Porque la fuerza pública sobre los últimos años está mejorando mucho su comportamiento en la zona de derechos humanos. Pero hay muchos lugares donde la fuerza pública también está parte de la corrupción local. Entonces, es importante ver el fenómeno de coca, de minería. Minería es un buen ejemplo. Porque en minería se pueden poner los GPS de todas las máquinas en un lugar. Muy fácil. Entonces, ¿por qué queda ahí por años trabajando cuando hay fuerza pública en el área? Es porque alguien está pagando a alguien. Entonces, yo creo que es importante decir que no es blanco o negro. La fuerza pública puede jugar un rol muy importante en este proceso. Pero, ¿por qué ellos también tienen que limpiar un poco de su caso propio? En la zona de los problemas de estigmatización de la gente que estaba viviendo en estas áreas por mucho tiempo. Y también de la corrupción de tal vez medio o bajo nivel que existe. Y estas personas pueden tener motivación. Porque parte de los acuerdos es de transformar la economía en estos sitios. Y se van a hacer una buena sustitución de la coca. Entonces, bueno, esto va a minimizar las posibilidades de ganancias ilícitas por mucha gente. Entonces, es un poco complejo. Porque hay una necesidad. Yo creo que esta es parte del acuerdo. Que habla de importancia de verdad. Que hace una autoreflexión sobre su rol. Porque no es que podamos decir estatísticamente, está mejorando mucho la fuerza pública. Pero ellos sí tienen que reconocer que había problemas con varias de estas comunidades que vivieron en estos lugares por mucho tiempo. Perdón, al respecto de eso, y ahorita que se está tramitando la ley de amnistía. Pues esta es una amnistía tanto para miembros de la fuerza pública que están en las cárceles. Como para guerrilleros que están en las cárceles y para guerrilleros que se van a desmovilizar. Usted dio unas declaraciones hace unos días en que dijo, bueno, esto no puede ir más allá de los estándares aceptables internacionalmente. Y no entendí bien si lo que usted está diciendo es, lo que yo veo en esa ley de amnistía no necesariamente va a cumplir los estándares internacionales. Sí. No, esta ley de amnistía es muy colombiana. Porque una parte es normal. Por ejemplo, hay crímenes que son amnistiables. Un ejemplo, rebelión. Alguien que está parte de la FARC y que fueron capturados e investigados, sentenciados, por ser parte de la FARC durante un conflicto, esto es un crimen. Pero después de un acuerdo de paz, de ser parte de esta organización no es un crimen. Entonces, la gente que fueron parte de la FARC, que tienen sentencia o investigación por rebelión, todos pueden ser amnistiados y pueden salir. Pero esta ley de amnistía habla de un grupo que en realidad no son amnistiables. Y esta gente va a disfrutar que se llama un libertad condicional. Y claro, para nosotros, ahí en el acuerdo dice libertad condicional, pensamos que en la propuesta de ley se van a indicar qué son las condiciones. Porque la libertad condicional no puede simplemente decir, bueno, ustedes que fueron investigados, ustedes que fueron sancionados, ahora se pueden salir y un día se puede regresar ahí de reportar a la jurisdicción especial por la paz. Este es fuera de los estándares. Tienen que pensar un poco sobre las víctimas. En la zona de una libertad condicional es entendible dentro del contexto. Pero tienen que tener un esfuerzo en la zona de psicosocial. Porque mucha de esta gente que no son amnistiables, por ejemplo, unos militares que estaban embarcados en 14 o 24 homicidios. Entonces, yo creo que necesito un apoyo psicosocial. No simplemente va a salir un día de otro. Y usted cree que la ley de amnistía no contempla eso. O sea, a usted le preocupa no que les den libertad condicional, porque eso es parte de lo negociado, sino que en esa libertad condicional van a estar como a su libre albedrío sin que estén como enfocándose en la no repetición. Hay una necesidad de tomar en serio el concepto de justicia transicional que existe. Porque este concepto es importante, porque ahí la gente va a ganar beneficios. Por ejemplo, por medio de verdad, por medio de acciones de trabajos de valor social, por medio de reconocimientos públicos, por medio de acciones en favor de reparación, por acciones en favor de no repetición. Este es el concepto del acuerdo. Para dar beneficios tiene que pasar por este camino. Estamos preocupados que la ley de amnistía, en realidad no es tan claro este camino, cómo la gente va a pasar estas acciones. Entonces estamos diciendo, por favor, define mejor esta libertad condicional para ser más claros sobre las condiciones que existen en el acuerdo. Porque en este momento no es muy claro cómo se va a funcionar. Y es posible que la gente que tiene convicciones de crímenes contra la humanidad pueda simplemente salir sin participar en el sistema de justicia transicional. Entiendo. ¿Qué más le preocupa de la implementación del acuerdo, de la presentación de las leyes? Bueno, yo creo que estoy preocupado porque en este momento la sociedad colombiana no tienen una manera clara cómo se puede apoyar el proceso de paz. Me voy a explicar. Por ejemplo, los consumidores hoy en día no tienen opciones para comprar productos que lleguen de estas zonas que fueran en conflicto, porque muchos de ellos tienen dificultades de tener mercados. Entonces no hay una manera de... Porque yo creo, a pesar de que hay gente votar en no o votar en sí, yo creo que una gran parte de los colombianos sí quieren ayudar a sus paisanos, en la razón de la gente que vive en estas zonas. Y en este momento no hay manera que estas personas son socios en el proceso. Y este es un peligro, porque si no son socios en el proceso, se puede decir, ah, este proceso no importa. Segundo, ¿no? Hay muchos empresarios, yo creo, que quieren ayudar en la razón de implementar. Voy a dar un ejemplo. De los trabajos de valor social. Tal vez FARC necesite materiales para construcción de una escuela o para reparar unas vías. Entonces yo creo que hay empresarios que están ahí que dicen, bueno, yo quiero que ellos van a trabajar para comenzar a reintegrar en la sociedad. Y en este momento no hay manera muy fácil que esta gente pueda llamar a alguien diciendo, bueno, yo quiero mismo ayudar en este proceso. Porque procesos de paz que son exitosos, no solamente son entre un pequeño grupo y un pequeño grupo de gobierno, pero hay un esfuerzo de cambiar algo. Y esto algo tiene que ser relacionado con la sociedad, las percepciones y conexiones. ¿Cuándo sacan ustedes el siguiente informe sobre derechos humanos en Colombia? Bueno, cada año estamos sacando un informe. Este año, por el 2016, va a salir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo creo, comienzo de marzo. ¿Qué tiene adelantado ya de ese reporte? ¿Qué nos pueda decir? Bueno, yo creo que el informe va a tener dos secciones. Uno, relacionado al proceso de paz. Porque las partes del acuerdo pidieron nuestra oficina para examinar los impactos sobre derechos humanos en la implementación de los acuerdos. Claro, había muy poca implementación en estas mesas por razones políticos y algunas otras razones. Pero yo creo que esta parte va a ser más fuerte en el 2017. Si hay impactos, porque vamos a medir este acuerdo en la razón que la gente que vive en estas zonas sí está mejorando su situación de derechos humanos. Si el nivel de gozo efectivo de derechos para ellos está mejorando. Entonces, vamos a examinar que el acuerdo tiene un impacto positivo o no. La segunda parte del informe está relacionada con los problemas estructurales persistentes que existen en Colombia. Uno de ellos puede ser de problema o brecha entre la rural y urbano. Los problemas que existen son de derechos económicos, sociales y culturales. los problemas políticos de exclusión. Voy a dar un ejemplo. En Colombia, ustedes que viven en los zonas urbanas, cuando, por ejemplo, usted va a ir a votar, se van a andar 10, 15 minutos. Pero personas que viven en la Amazonas tienen que tomar un lancha por dos días a veces para llegar a la estación de voto. En muchos de los lugares, por ejemplo, en el municipio de Bogajá, en Chocó, es un municipio que tiene, yo creo, más o menos 6 mil personas que son registrados para votar. En esta última votación de referéndum, solamente 2 mil llegaron a votar. Normalmente, 4 mil llegaron a votar. ¿Y por qué? Bueno, hicimos varias preguntas y es muy claro porque normalmente los partidos, los partidos, meten una lancha, un bus, va a facilitar que la gente llegue a votar. Y esta vez no lo hicieron. No hicieron. Porque no había intereses de partidos en esta elección. Esto indica que hay un problema político, ¿no? Porque ustedes no tienen que contar en un partido para llevar a ustedes a votar. Claro. Pero ellos sí, están dependientes, entonces no son tan independientes para votar. El país tiene que ver las experiencias, por ejemplo, de India, donde hay varios esfuerzos reales para facilitar el voto en los áreas rurales. Porque bajo los derechos humanos, todo el mundo tiene el mismo derecho de votar. Esto indica que tiene que ser la misma conveniencia. Entonces, hay una necesidad como en India, hay estaciones de voto que están circulando por varios días en los áreas rurales para facilitar que la gente no tiene que gastar tanto plata de ellos para ir a votar. Pues eso seguramente podría ser parte de la reforma electoral también contemplada dentro del acuerdo de paz con las FARC. Todd Holland, se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente, sé que usted tiene mil temas. Le agradezco que haya venido hasta acá e invitado para una próxima oportunidad. No, gracias por la oportunidad. Bueno, a ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Gracias. 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 Gracias.